Todos los domingos de 11 de la mañana a 2 de la tarde en el Museo de Filatelia de Oaxaca, se instala el Tianguis Cultural Filatélico y Gastronómico, en donde alrededor de 20 puestos se exponen sus productos que los mismos participantes elaboran. Durante la visita al tianguis se podrá degustar de productos orgánicos de comerciantes de diversas regiones del estado, así como participar en talleres programados por temporadas, ideal para visitar en compañía de toda la familia. En entrevista con el encargado de difusión del MUFI, Gualdini Ortega, señaló que dicho mercado surgió en el marco del 15º aniversario del museo en el año 2013 y el cual ha tenido una buena respuesta de la sociedad oaxaqueña. Es un espacio dedicado a esto, abierto a la filatelia, al arte, a la cultura, a la gastronomía y bueno principalmente lo pensamos en un domingo porque es el tiempo, la época en la que las familias tienen la oportunidad o el tiempo de reunirse y bueno la invitación es básicamente extendida a todos ellos, a las familias que vengan con sus niños. Inicialmente la respuesta fue un poco baja precisamente porque, bueno tal vez porque iniciamos en una época digamos de no muy alto índice turístico, sin embargo fue aumentando y como sucede en todo, conforme van llegando pocas personas, bueno esas personas le dicen a otras personas y bueno se va diversificando un poquito más la comunicación. Entonces la respuesta ha sido favorable, afortunadamente obviamente en época vacacional tenemos muy buena respuesta y es cuando tratamos de darle un poquito más de fuerza a ese tianguis colocando a otros digamos artesanos, a otras personas que vienen comida o algunos otros juegos que tenemos durante el tianguis, pero digo finalmente la respuesta ha ido poco en poco mucho mejor. Calculamos que aproximadamente los domingos en un horario de 11 a 12 del día como unas 200, 100 personas aproximadamente, 100 a 150 por el momento, varía mucho obviamente por el tipo de época vacacional, en la época vacacional podemos tener hasta 250 en estos horarios. A todas y a todos los interesados en visitar o participar en este tianguis, está ubicado en las instalaciones del MUFI en la calle Reforma 504 en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Ok, nace de una convocatoria abierta, la convocatoria se hace en redes sociales, obviamente con carteles y ellos mismos son los que se acercan, hay veces que incluso hay personas que vienen acá o han llegado personas aquí a visitar las exposiciones mismas, pero se dan cuenta que hay un tianguis y curiosamente ellos también tienen algún tipo de producto que ofrecer y entonces se acercan y nos preguntan si podemos. El acercamiento básicamente es ese, ahora el procedimiento para participar en el tianguis es el siguiente, si ya se enteraron pues bueno lo que tienen que hacer es venir acá y presentarse con la responsable del tianguis cultural y bueno plantear esa propuesta exactamente que es lo que ofrecen, básicamente la línea que nosotros trabajamos, como te comentaba, es una línea, si es en gastronomía cuestiones orgánicas, si es en cuestión de cultura es un poquito más abierto, tenemos incluso intercambio de libros, digo tenemos gráfica también, entonces es un poquito abierta a la cultura como te comentaba, al arte y a la gastronomía en cuestiones orgánicas, pero se hace la solicitud formalmente aquí en el museo de querer participar, nosotros hacemos la revisión, inmediatamente como a los tres días aproximadamente les contestamos, digamos el espacio no tiene ningún costo, no es un espacio abierto para ellos. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.